Muchísimas gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeros y compañeros diputados, quiero antes de intervenir señalar que los diputados en México no gozamos de la mayor de las aprobaciones de la sociedad mexicana. Nuestro índice de aprobación está por los vuelos. Es el más bajo de todos los sectores. El insulto, y quien solapa el insulto, se denigra a sí mismo, pero también denigra a este Congreso. El pueblo de México quiere un Congreso con altura de miras. Y entendámoslo, aquí no tiene que ganar ni López Obrador, ni Acción Nacional, ni Morena, ni ningún partido político. Quien tiene que ganar es México. Ayudemos a elevar el nivel de este Congreso. Y hoy, México vive dos realidades muy distintas. De siete a nueve de la mañana, vivimos una realidad donde se tratan problemas tan importantes para el país, como es la rifa de aviones, o el juicio a los expresidentes, o la revocación de mandato. Pero no se tocan los temas fundamentales que están afectando a este país. De nueve de la mañana en adelante, el país se nos está cayendo. Porque hoy, México vive cinco crisis que convergen en el mismo tiempo. Una crisis de seguridad que tiene ya más de cien mil homicidios dolosos. Nos estamos acercando ya a esa cifra. Quiero respetar a López Obrador. Han sido incapaces de detener la inseguridad en este país. Quiero recordarles que el señor jefe del Comando Norte de los Estados Unidos en el Pentágono afirmó que del 30 al 75 al tanto del territorio nacional está controlado por bandas del narcotráfico. No se les olvide. Quiero informarles también que los decomisos de droga han caído un 74% con respecto al sexenio de Peña Nieto y un 89% con respecto al sexenio de Felipe Calderón. Esa es la realidad. La incapacidad del gobierno para detener los problemas de inseguridad. En dos años se decomisaron 381 mil 127 kilogramos de estupefacientes. Y esto también, otra cifra que se ha ocultado. 80 mil muertos por sobredosis en los primeros cinco meses del año 2020. Esos son los abrazos y no balazos. Y hoy hay un mal endémico que afecta a esta nación, que es la corrupción. La corrupción es un problema que tenemos que enfrentar a todos, todos juntos, todas las fuerzas políticas. El discurso de echarle la culpa al pasado no es más que un reconocimiento a la incapacidad y a la falta de argumentos. La corrupción es un mal endémico que tenemos que afrontar todos juntos. Y el falso discurso, pobre y simplista, de echarle la culpa al pasado, no va a resolver el tema. Argumenten, señores. En combate a la pobreza podemos hablar hoy de un cambio de eslogan. Ya no vamos a hablar de primero los pobres. Ahora hay que decir primero más pobres, porque es otro fracaso rotundo del gobierno federal. 3.8 millones de nuevos pobres. Esa cifra del Coneval. Y hoy llegamos ya a 56 millones de pobres en este país. Está aumentando vertiginosamente el número de pobres. La relación del Ejecutivo con el Legislativo tiene que cambiar. El Poder Legislativo ha renunciado a su función principal, que es la de la fiscalización, la de revisión de las cuentas. Esa es una función primordial de este Congreso. Hoy no le quitamos ni un solo punto, ni una sola coma. ¿Para qué queremos un Congreso que está solapando las ocurrencias del señor Presidente? Le pido concluya, diputado, por favor. Quiero terminar nada más señalando que el INE es producto del acuerdo de todas las fuerzas políticas y de las ideologías. No permitamos que se agreda al INE. Y para terminar, para traer una frase de Juárez que acaban de mencionar aquí. Malditos aquellos que con sus palabras... Le pido orden a la campaña, concluya, diputado, por favor. Le traicionan. Tiene la palabra.